Y número de su público en el centro de Ponferrada al ayuntamiento. Bueno, la multitud se ha agulpado en Ponferrada, en la plaza del ayuntamiento, para dar la bienvenida y recibir al rey. El ayuntamiento de Ponferrada ha engañado para la ocasión. Gente con banderas de España. Y ya estamos en la puerta de la Casa Consistorial, donde están las autoridades, aguardando la llegada de su majestad. Gracias. 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 Y bueno, Felipe VI, una vez saludó a los allí presentes como el coche oficial, que es estas imágenes ya, y se despidió de la ciudad de Ponferrat. Gracias. 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 Gracias.